No, dilo, dilo, ¿cómo es el tuit? El tuit mejor que yo he visto, cabrón, es lo que va a ir del 2000... ¿Fue el 2020? Sí, 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 eso fue hace tres días, hace cuatro días. ¿A quién tú le escribiste eso? Al público, al público, como que... Él te puso como que, cabrón, ¿eh? ¿Tú te crees que te guindan más las tetas que las bolas? Ajá. Cabrón, este tipo es como Bad Bunny, que se pasa tirando a la gente imaginaria. El mejor tuit del mundo es ese ahora mismo. ¿A quién tú le tiras? Te guindan más que las bolas, socia, cabrón. ¿Qué carajo te pasa, cabrón? Todo hacía ahí, si yo la... ¿Tú sabes? A mí hasta la quinta bolsa. Espérate, yo voy a buscar... Después yo pensé, yo pensé, pero le digo, tú sabes, le digo, je puta, le digo, no, no, cabrón está bien, cabrón está bien, pero desde vacilón. Acuérdate que tú le puedes decir a tu pareja, muchas veces yo le digo a mi amiguita, ¿no? Cabrona, cabrona, diantre, cabrona. Pero eso es cabrón, cabrona, eso es normal, no es nada de ofensa. Pero ya tú le dices, pues... Ni je puta tampoco, ni me cago en normal. Exacto, solo cabrona, cabrón, ya, pero no es que lo pueda personal, ¿viste? Porque ella no es cabrona, porque yo soy una persona bien fiel, gracias a Dios, viste, tú me has visto que yo resistí, tuve solo y ahora tengo alguito por ahí. Pero soy fiel, soy fiel y sinceramente, pues, no me gusta que vayan a pensar que yo soy el cabrón, no, ni ella la cabrona, no, 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 pero en confianza pueden usarla. Boricua, puertorriqueño, cabrones, cabrona, nos fuimos lejos, puñetas. Eso es como mi hijo, eso es como mi hijo, que es normal. Estoy buscando aquí un par de... Diablo, es que las redes se han revolcado con la novia nueva. No, si esto qué, pero si tú dijiste que esto salía en... Esto sale más adelante, pero ahora mismo lo que estoy viendo es que con tu pareja nueva las redes se han revolcado. Él la rompió con la foto de la pareja y con ese Twitter. En la cama, en la cama. Pero espérate, imagínate un baile de ella. Pero eso es de Japón o de China. Tienes que ser como... ¿Cómo sería un baile de ella? Así, tipo... Sigue, sigue, dale, 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 dale. Sigue, dale, 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 dale. Tiene una reacción hermosa y positiva y nos están apoyando en grande. Se siente mucha gente identificada. A veces decían... Hay muchos envidiosos todavía. Pero ya baila. Diablo, Giovanni. Cuando Giovanni conecta con una jeva y tú te estás... Y yo me estoy raspando casquetas solo. Sí, o de antre, Giovanni con el de una baby yo todavía. O Giovanni en despedida o en Navidad, de antre, metiendo mani. Nosotros aquí en... ¿Cómo es? ¿Cómo dicen? En la... Eso es para que sigan... En el teque. Sí. Para que sigan en la red metida y no trabajando. No, Giovanni se lo ha ganado. O ha trabajado. O está trabajando. Está siendo responsable. Tú no. Tú estás arrascándote las bolas en tu casa viendo lo que Giovanni hace. No, no, no. Giovanni, pero ella le mete al baile hindú. No, 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 no. No, no, no. Claro que no. Claro que no. Ella es una persona normal. Lo que pasa es que las personas pues obviamente la ven y dicen... Pero hindú es de India.